Bienvenidos a Android Class para hacer la instalación de esta ROM. Recuerden hacer los requisitos, cumplir los requisitos, tener el firmware más actual, tener el recovery flasheado por la computadora con Odin y tener una copia de seguridad muy importante. Antes de continuar, iríamos en Wipe Data Factor Reset, Yes. Presionamos la pantalla, Wipe Cache Partition, Yes. Presionamos la pantalla nuevamente, Advance. Wipe Dalvin Cache, Yes. Go Back. Mountain Storage. Format Boot, Yes. Format System, Yes. Format Cache, Yes. Format Preload, Yes. Y por último, Format Data. Yes. Go Back. Install Zip. SD Card 1 como microSD. Ubicaríamos donde tengamos la ROM. En mi caso yo lo tengo en una carpeta y en otra subcarpeta. En Tour S7 Style Room, versión 1.0. Tendríamos Android 6.01 en este caso. Vamos a presionar en Yes. Install. Bien. Para continuar, vamos a esperar unos minutos. Bien. Hemos ya iniciado lo que es el aroma. Hay que esperar siempre. No será un minuto, pero hay que esperar un momentito. Y damos aquí según el launcher que queramos. Aquí pueden ver. Damos Next. Escogemos nuestro idioma que será español para hacer la instalación. Ahí todo esto. de idioma. Language. Y bueno, damos en Next. Next. Aceptamos el término. Next. Next. En este caso yo lo voy a dejar con el S7 en Tour S7 Note Room. Lo voy a dejar así. Si queremos instalar algunas cosas más. En este caso yo no quiero más instalaciones de otras cosas porque esta Room sería un poco pesado. Lo dejo tala como está y presiono en Yes. Install. Así que esperamos a la instalación a terminar y continuaríamos. Una vez terminado presionamos Next. Aquí Back to Main Menu. Deshabilitamos esta opción. Damos Next. Y Reboot Your Device Now. Lo dejamos tala como está activado. Damos en Finish. Veríamos reiniciar nuestro terminal. Muy bien. Tendríamos la Room aquí iniciado. Como podemos observar. Este es Uplay. No sé ni qué es. Así que vamos a desactivarlo. Vamos a presionar la pantalla. Aquí. Arriba. Ya lo tenemos. Lo hemos desactivado y hemos cambiado de página de inicio. Esto sería todo. Lo que no es rotativo la página de inicio. Tampoco es el Launcher. Así que tenemos un Launcher de laterales. De izquierda a derecha. No más. No es rotativo. Bien. Tendríamos esto que ya podemos ver. El script del SuperSue hay que verlo porque como están viendo hay que instalarse. Tiene que instalarse. Y recuerden revisarlo. Yo normalmente hago esto porque muchas veces pasa. Hay que revisarlo. Presionando la pantalla tenemos tema. Donde tendríamos este tema nada más predeterminado. Y bien. Tendríamos más opciones de tema. Como podemos ver aquí tema de recomendado. Y ya podríamos. Es gratis. Tendríamos que iniciar sesión en nuestra cuenta de Samsung para poder instalarlo. Nos iríamos en ajuste donde veríamos la información de la ROM que tendríamos acerca del dispositivo. Versión de Android. 6.01. Aquellos que les encanta estar actualizado. Pues aquí tienen lo que es TouchWiz con versión 6.01. Y el modelo de nuestro terminal cambia. Es el 935. El Galaxy Note 5. Ya cambia esto. Así que tendríamos esto. En número de compilación. Activamos opción de desarrollador. Donde tendríamos que habilitar depresión USB. Y bajar la escala de animación para que el rendimiento o la fluidez de la ROM sea óptimo o correcto. Bien. Esto sería la parte importante donde tendríamos que ver también aplicaciones. Vamos a administrar de aplicaciones. Vamos a ver el consumo de memoria RAM que tendríamos en esta ROM que nos daría un GB libre. Así que tendríamos bastante amplitud para poder instalarnos aplicaciones. Que ya eso ya nos reduciría bastante lo que es el tiempo o la memoria RAM libre. Presionamos botón centro y no tendríamos un botón centro sino que tendríamos este asunto de Google. La opción se nos vuelve TaskKiller. Aquí recuerden. Se nos vuelve TaskKiller. Esto ya es opcional porque el launcher que estamos usando es un launcher de Note 5. Así que es de un terminal moderno. Vamos en editar donde podríamos desinstalar aplicaciones. Y esta sería la cámara. Voy a mostrar por último la cámara. Vamos en cancelar. Cancelar. Y aquí tendríamos la cámara. Como pueden ver. Aquí vamos a irnos en opciones. Perdón. Vamos a irnos en opciones. Se ha ubicado la SD. No sé qué. Y aquí tendríamos la pantalla para hacernos la configuración de la cámara. Inicio rápido. Control de voz. Sonido del obturador. Ya pueden notar aquí la compostura que debería tener la ROM. Hacemos imágenes perfectamente. Podemos grabar. Y mediante la grabación podemos poner pausa. Grabar. Volver a grabar. No funcionaría muy bien esto. Y bien estos serían los modos que tendríamos. Como pueden notar esto es relativamente. Algunas cosas puede que funcionen. Otras que no. Así que ya se los dejo claro porque esta es una cámara de otro terminal. Cosa que no estaría bien recomendado porque no es el stock que debería de tener nuestro terminal. Bien. Esto ha sido flasheado en el Samsung S4. Como podemos ver. Tenemos Android 6.01. Bien. Esto ha sido todo. Música